José ha obtenido la respuesta favorable por parte de la oficina de extranjería para su permiso de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea. Ahora no sabe cuáles son los pasos a seguir para obtener su tarjeta de residencia, por eso contactó con Tolentino Abogados. Rita le explicó el proceso para poner las huellas para la expedición de tarjeta de identidad de extranjero. El trámite de huellas es un proceso sencillo que comienza con la solicitud de una cita online. A la cita es necesario llevar Fotos actualizadas tamaño carné Dos copias del formulario EX17 de solicitud de tarjeta de identidad de extranjero, PIE El pasaporte original en vigor Tarjeta de residencia original si es renovación Además, es importante recordar que se debe llevar tanto los originales como fotocopias de todos estos documentos. En caso de que se trate de una renovación de una tarjeta inicial, habrá que aportar Copia de la resolución de concesión de la autorización En caso de haber cambiado de domicilio, el certificado de empadronamiento La tasa para expedición de la tarjeta, modelo 790, código 012 Previamente rellenada y pagada en cualquier entidad bancaria Al llegar a la comisaría, se deberá entregar la documentación y se procederá a la toma de huellas a través de escáner Allí le dará un justificante para pasar a recoger la tarjeta, que suele ser en un plazo aproximado de un mes ¿Tú también tienes una duda? Escríbenos a tolentinoabogados.com, consulta web gratuita Suscríbete a nuestro canal YouTube y activa las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de extranjería Todas las semanas subimos nuevos videos